Con parte de la Jornada Nacional, más de 500 cortes en todo el país. En conjunto, por primera vez, después de mucho tiempo de todas las organizaciones sociales, el primer punto del reclamo es el tema alimentario, digamos, que hace más de, con el gobierno anterior también, desde noviembre, que no hay mercadería en ninguno de los comedores populares, con un 60% de compañeros y compañeras arrojados a la pobreza. Y el segundo punto es todo lo que tiene que ver con la baja de los programas de potenciar trabajo, el congelamiento del potenciar trabajo, la miseria, digamos, que es lo del salario mínimo vital y móvil, que por fin las centrales sindicales habían pedido un 85%, solamente se dio un 20% y en cuota, y encima se desacopla del salario mínimo vital y móvil. Bueno, nos han arrojado a la miseria, la miseria es la miseria. Y acá en la provincia de Neuquén, el problema que tenemos es que también el gobierno de la provincia es sintonía fina con el gobierno nacional, lo mismo. O sea, el no tener alimento en los comedores, el dejar 740 compañeros y compañeras que venían laburando en obras populares, también lo dejan sin trabajo, una cacería, digamos, de llámenla el 0800, y fíjense si cobraron o no cobraron, compañeros y compañeras que no cobraron los programas provinciales, ¿por qué? Porque tenían monotributo social, como si fuese un impedimento eso, ¿no? Encima que además hay que pagarlo. Bueno, y ahora lo encontramos, además de las causas que nos iniciaron, digamos, el gobierno de la provincia de Neuquén, lo encontramos con esto, ¿no? Parte de sintonía, digamos, de palo y a la bolsa del gobierno nacional, el gobierno de la provincia lo mismo. ¿Qué se conversó con la Gendarmería? No, con la Gendarmería, lo que nosotros le planteamos es que están los compañeros, las compañías de Río Negro, que queríamos ir para allá, o que vinieran los compañeros de Río Negro para hacer un acto en el medio, como veníamos haciendo, digamos, siempre con todas las organizaciones, terminábamos el acto, la jornada nacional y no íbamos. La Gendarmería dice que no, que no se puede cortar, pero si ustedes miran, digamos, la Gendarmería, por ejemplo, de aquel lado, Prefectura Naval, sí, Prefectura es la que está cortando, digamos, o sea, nosotros estamos del otro lado atrás, lo que le dijimos es eso, nos ofrecieron, digamos, un carril, pero un carril somos más de 1.200 compañeros y compañeras, vamos a llegar casi hasta Vital, acá en Río Negro, dijimos que eso es inseguro, porque también los vehículos avanzan muy fuerte, así que vamos a permanecer acá en el corte y vamos a hacer un acto, y los compañeros seguramente harán un acto del lado de Río Negro. Gracias.